¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Les salve a su amigo el Dr. Roger y una vez más con ustedes vamos a ir rápido al tema que queremos tratar ahorita hoy en día. Es muy rapidito y quiero que todos ustedes lo tengan muy en cuenta para poder entender un poquito más qué es esto del Insvinistar y qué va a pasar con el Insabi. Primero que nada pues ya saben ustedes qué es el Insabi, es un programa que se implementó a partir del gobierno de López Obrador y con este programa pues básicamente se buscaba la centralización de los servicios de salud, igual pues como ocurrió hace aproximadamente casi 30 años que existía la centralización de los servicios de salud, ahora se busca otra vez la centralización de estos servicios de salud. Pero vamos rápidamente a lo que va a pasar con Insabi. Insabi a partir del año 2021 por octubre, noviembre se dijo que se iba a cambiar el programa por un programa nuevo o que ya estaba, en este caso es el programa de IMSS Bienestar. Aquí es cuando una institución completa de salud, que en este caso es Secretaría de Salud, la van a cambiar por un programa que ya existía por parte de IMSS. Y no sé ustedes pero aquí está un poquito fuerte este tema porque están haciendo a una institución completa migrarlo a un programa, a un solo programa que existe. En vez de migrar ese programa a la institución, migran a una institución completa que tiene años trabajando a un programa existente. Bueno, entonces todos los médicos, ya sea que tú eres Insabi de COVID, Insabi de clínica rural, te van a migrar al programa de IMSS Bienestar. Los dos estados pilotos de este programa son Nayarit y Tlaxcala. Obviamente ya va a haber más estados como Colima, como Guerrero, como Oaxaca, que ya se va a implementar el programa de IMSS Bienestar, pero en lo que resta del año se están implementando los programas de Insabi todavía. Aquí es lo preocupante. Muchos compañeros médicos y mucho personal de salud se le obligó, se podría decir de esa manera, a migrar al programa de IMSS Bienestar. Y más que nada, por como siendo estados pilotos, no se nos dio, como se dice, la oportunidad de elegir si yo quiero ser Insabi, si yo quiero ser Insabi y si elegías Insabi, tenías que avisar con tiempo que quedas Insabi. Porque pasó el caso de que unos compañeros dijeron, yo quiero ser Insabi, no me conviene Insabi y ya no se pudo, porque tenías que hacerlo mucho antes de la selección de todo el personal de salud. Entonces, obviamente Insabi, pues, va a desaparecer en algún momento y IMSS Bienestar va a quedar como la nueva institución centralizada, porque no están todos los servicios de salud ahí, o sea, falta el Issste, falta que IMSS Ordinarios se haga IMSS Bienestar, porque de una u otra forma sigue siendo descentralizado. O sea, porque tienes a un IMSS Bienestar que está actuando como una institución dependiente de IMSS, porque sigue habiendo una división entre el IMSS Ordinario y el IMSS Bienestar. Obviamente es una rama, ¿verdad?, de IMSS Ordinario, pero hay que tener algo bien en cuenta. O sea, IMSS Ordinario sigue existiendo y laborando como IMSS Ordinario. Bueno, y IMSS Bienestar es IMSS Bienestar. No va a haber mucha diferencia, pero en donde va a radicar la diferencia que exista es en el personal de salud, en los sueldos y en algunos derechos que puedes llegar a tener en IMSS Ordinario, que no vas a llegar a tener en IMSS Bienestar, pero eso es lo de menos. La cosa aquí es que como estados pilotos a Nayarit y a Tlaxcala, casi casi se les dijo a los médicos o al personal de salud, si tú no te emigras a IMSS Bienestar, cuando se acabe INSABI, no vas a tener trabajo. Entonces te recomendamos que vengas de una vez a IMSS Bienestar para que empieces a trabajar con nosotros. Una propuesta muy alentadora, muy prometedora, la verdad, y se empezó a escuchar por ahí que iban a empezar a basificar. Obviamente todo mundo quiso y dijo, yo voy porque yo quiero mi base, la seguridad de verdad de tener un trabajo, un sueldo fijo y no estar de contrato en contrato, ¿quién no la quiera tener? Todo mundo quiere tener esa seguridad y eso fue lo que nos convenció a todo el personal de salud de querer migrar a IMSS Bienestar, más que nada. Y obviamente porque si te salías de IMSS Bienestar, sería más difícil poder entrar en un futuro porque rechazaste IMSS Bienestar y te quedaste con INSABI y cuando INSABI desaparezca te vas a quedar como el perro de las dos tortas, ¿no? Pero amigos, aquí es lo interesante y tomen bien en cuenta lo que voy a mencionar a continuación. Lo que va a pasar en sus estados cuando empiece a haber el cambio de INSABI a INSABI es que les van a llamar a todos y les van a decir, van a empezar un proceso con INSABI que es similar al proceso que toman los del IMSS Ordinario. Van a ir al sindicato del IMSS, van a pasar por exámenes psicométricos, exámenes de conocimiento, exámenes médicos que son radiografías, exámenes de sangre, te van a hacer tu exploración física y una vez que concluyas los exámenes, los cursos de introducción, los cursos de inducción al IMSS, los exámenes psicométricos y de conocimiento, una vez que los concluyas, tú vas a estar listo para pertenecer al IMSS Bienestar. Y vaya, o sea, el IMSS Bienestar es una institución en sí pues muy, muy buena. Lo que es IMSS en general, para mí es de las mejores instituciones de salud o la mejor que existe para mí. No sé para ustedes, pero para mí. Y pertenecer a una institución que es de las mejores, a mí me da mucha seguridad. Pero aquí viene la parte que es un poquito preocupante para algunas personas. Ahí les va. Cuando terminen su proceso, que es el proceso de, digamos, de aceptación por parte del IMSS Ordinario, de IMSS Bienestar, va a haber la selección de plazas. Se van a empezar a repartir las plazas que son bases federales. Y es aquí donde es lo importante y es como el mayor beneficio que pueden tener todos ustedes al momento de cambiarse a IMSS Bienestar. ¿Por qué? Vas a tener tu base federal. Lo que todo mundo quiso o estuvo buscando, por fin se les va a dar a todo ese personal de salud que dio bastante por su institución. Va a haber un escalafón, obviamente, porque vamos a tener personal de Secretaría de Salud que estuvo trabajando años en la sierra y por fin van a tener una base y se les va a dar prioridad a ellos que estuvieron años trabajando allá. Lo cual a mí me parece muy bien. Eso es sumamente aceptable. La verdad es que es la manera correcta que se tiene que hacer esta entrega de bases por un escalafón del que tiene más antigüedad. Se entrega su base o escoge la base que más le convenga. La cosa preocupante es que no se liberaron todas las bases al 100%. Por ejemplo, en el estado de Nayarit son como 650 más o menos personal de salud y solamente se liberaron 325 bases aproximadamente. Más de la mitad del personal de salud que estaba en SAVI o en Secretaría de Salud también se quedó sin base. Pero la cosa es que probablemente, y se nos menciona, va a haber periodos, va a haber un segundo periodo, va a haber un tercer periodo y quizás un cuarto periodo donde se van a otorgar estas bases. Pero, ¿qué va a pasar con el personal de salud que queda sin base? Es ahí lo preocupante porque si no tienes tú otro trabajo, otro ingreso, te quedas sin nada esperando a que te hablen del IMSS. Ya sea para cubrir una guardia de un solo día o un contrato de a unos 15 días, un mes, o ya por fin el segundo periodo de bases. Te quedas como 08 suplente del IMSS esperando que lleguen las benditas bases. Hay que tener mucha paciencia. Les comento que tienen mucha paciencia. Si tienen dinero ahorrado, ahorrenlo muy bien, guárdenlo muy bien, utilícenlo lo menos posible. Traten de reajustar su economía, sus gastos. Yo sé que muchos se van a quedar sin trabajo, muchos se van a quedar sin el ingreso que tenían y tienen deudas, tienen que pagar casa, carro, tienen que pagar colegiaturas, hijos, comida. Yo sé que va a ser muy difícil, pero tienen que sostener este cambio, aguantar este paso hacia lo que es un mejor futuro, vaya, porque de esta manera es como vamos a conseguir la base que según se nos está prometiendo. Yo espero que esto sea rápido porque la verdad es difícil cambiar prácticamente de ganar un sueldo que ronda entre los 15 mil y 16 mil pesos a la quincena a ganar 0 o 3 mil 500 de alguna farmacia o algo que te metes por mientras, ¿no? Y muchos ni siquiera van a poder meterse a ningún lado a trabajar. Es una situación un poco complicada y yo espero, la verdad, que se resuelva lo más pronto posible para que estas familias no se vean afectadas tanto tiempo por el desempleo. Por mientras, lo que sí cabe mencionar es que el sueldo de Insvinistar sí es un poquito menos que el de Insabi. Por ejemplo, el del médico, porque es el que más le tengo el dato, el del médico de Insabi en una plaza, creo que era B, está ganando como 16 mil o 15 mil 500 a la quincena. En Insvinistar van a ganar 11 mil pesos y aunque seas médico especialista, vas a entrar como médico general y al año, dos años, vas a poder pedir tu cambio a médico especialista. Para las enfermeras, pues es un poquito, pues, feo porque ellas van a entrar como enfermeras auxiliares ganando un sueldo de entre 6 mil y 6 mil 500 pesos a la quincena y al año, dos años, van a poder cambiarse a licenciatura en enfermería y también tienen que esperarse otro año para cambiarse si tienen alguna especialidad a la especialidad de enfermería la que ustedes tengan. Procesos largos que con el tiempo van a ser remunerados y la paciencia nuevamente les va a recompensar. Estas personas ya tienen base, así que se podría decir que ya están muchos pasos adelante y mencionando que tienen muchos beneficios del IMSS como es el aguinaldo de 90 días que es el aguinaldo mejor pagado de aquí de México y vale la pena. Haciendo una tabulación de lo que va a ganar un médico con lo que va a ganar Insabi más o menos terminas ganando lo mismo. Al año de Insabi, en un contrato así de 12 meses de Insabi vas a ganar como 315 mil pesos al año y en Insbinestar terminas ganando con todo y el aguinaldo y los estímulos y los fondos de ahorro, etc. como 300 mil, no, 300 mil algo, 305 mil pesos 300 mil pesos, o sea que unos 15 mil pesos menos terminas ganando si estás en el bienestar pero la base por 15 mil pesos obviamente te quedas con la base no importa si ganas 15 mil pesos menos al año te quedas con la base entonces no es mucho ya tabulando y sacando las cuentas de lo que te puedes quedar sin no estás en Insabi o sea, la verdad es que 15 mil pesos se me hace que no es nada en comparación a una base, vaya y podrás pedir tus cambios a partir de los dos años si quieres bajar un poquito más si te tocó muy arriba en la cierre y quieres bajar un poquito más a los dos años puedes pedir tus cambios a una clínica más cercana o inclusive si en tu hospital más cercano hay una clínica o hay un lugar te lo pueden cambiar ahí pero obviamente todo por escalafón, amigos tienen que respetar el escalafón noticias alentadoras porque ya hay bases y noticias decepcionantes y preocupantes porque muchos se van a quedar en desempleo por algún tiempo en lo que lleguen las nuevas bases supuestamente en Nayarit ya hubo un segundo periodo de asignación de bases lo cual este pues es una completa mentira no ha habido un segundo periodo a menos que se haya basificado otro personal de salud que no es de Insabi pero en lo que corresponde todo lo que somos compañeros de Insabi pues actualmente no ha habido un segundo periodo de basificación seguimos más de 350 personas sin trabajo y pues nada o sea esto no es una queja solo es una recomendación y una una advertencia para que ustedes estén al pendientes de todo esto que va a pasar y quiero que no se preocupen si se les prometió las bases a todos nosotros y nos va a llegar hay que tener paciencia es un proceso que lleva su tiempo el liberar las bases también es un proceso que lleva su tiempo el dinero para esas bases se tiene que gestionar muy bien porque no vas a liberar bases si no tienes un presupuesto entonces todo se está haciendo de la mejor manera para que todos nosotros estemos beneficiados de estas bases el video es únicamente para que estés preparado en dado caso que no te toque una base en el primer periodo de asignación de bases bueno no te desesperes llegará tu base también llegará tu momento porque todos nosotros somos héroes nacionales al participar en la pandemia del COVID ¿verdad? cuando nadie quería participar nosotros lo hicimos y estuvimos ahí en la primera línea y ojalá que eso nos beneficie a todos nosotros ¿verdad? que estuvimos participando para el COVID cuando nadie entonces amigos sin más que decir muchas gracias por ver el video espero que estén al pendiente de los cambios que existan si tienen alguna duda no duden en mandar un mensaje aquí a la bandeja de comentarios para atenderles todos los mensajes va a haber muchas dudas yo puedo estar para ayudarles en este momento y no se olviden de suscribirse al canal compartan este video para que todo el mundo sepa lo que viene y que estén listos para lo que viene que no nos agarre por sorpresa el desempleo no pierdan la paciencia hay que ser muy muy pacientes ¿de acuerdo? muchas gracias por ver el video yo soy su amigo Dr. Roger y hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video